Bueno, a mí me encantó venir a este cabildo porque conocí a personas que no conocía y también me gusta informarme sobre el tema de la salud, también me gustó de lo que hablamos y porque así los demás nos podemos informarnos y también defender nuestros derechos. Una de las cosas importantes que se han relevado en esta tarde de cabildo es sobre todo considerar el acceso a la salud y el respetar ciertos los derechos de las personas interdictas. Uno de los elementos más importantes que se relevaron en algunos grupos tuvo que ver con cómo se pasan a llevar los derechos cuando a las personas no se les pregunta o bien no se les considera su opinión respecto de alguna causal de aborto o incluso respecto de la esterilización que se puede hacer de ellos. Cómo nos vamos a adaptar nosotros a distintos soportes digitales y también cómo la gente que ahora, de hoy en día, es adulto mayor y no sabe cómo resolver ese tipo de trámite o de situaciones que tiene que afrontar día a día que el mercado trata de implementar como transformación digital sin antes considerar lo que se llama la transformación social, un cambio social y un cambio cultural para poder afrontar lo que vuelvo a repetir, lo que es la transformación digital.